Tras la lluvia caída durante todo el día de este viernes, una lamentable tragedia ocurrió en el barrio Andrés Castro. Uno de tres niños fue arrastrado por las fuertes corrientes de un cauce que atraviesa este barrio en el distrito 3 de Managua. Del suceso surgen varias hipótesis, una que los menores jugaban bajo la lluvia y accidentalmente este precipitó el cauce. Nos indicaron que el niño se precipitó en el barrio Andrés Castro, este fue acostado el registro civil. El menor se llama Arón Andrés Chavarría Martínez, de 11 años. Tras la noticia rápidamente, un equipo de búsqueda y rescate de los bomberos unificados y Cruz Roja Nicaragüense iniciaron labores sobre la trayectoria del cauce. Primero en el sector del Puente León, por donde pobladores del sector observaron pasar el cuerpo. Finalmente se realizó un amplio despliegue en la desembocadura del lago en el sector de Acahualinca, pero debido a la lluvia y al difícil terreno, decidieron suspender la búsqueda. Hemos venido haciendo rastreos y búsquedas en la convergencia de todos los cauces, principalmente del lado norte y pues hemos llegado hasta aquí a la Bocana, sobre la cuenca del lago y sin éxito. El penúltimo rastreo fue aquí en el Puente León, nos indicaron que ya había pasado, venimos rápidamente, comenzamos la labor de búsqueda. El problema que tenemos, estamos trabajando en conjunto con la Cruz Roja, los bomberos unificados, para hacer la búsqueda, pero las corrientes están muy altas. Estamos esperando o vamos a esperar que las corrientes bajen para poder hacer esa búsqueda. Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional investigan a fondo este caso y autoridades de la Alcaldía de Managua brindan el acompañamiento y solidaridad a los familiares. Con cámara de José Suazo, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.